Cuando llegué, saqué el vestido y corriéndote a buscarte De la emoción, de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré ¿Quién que no fui? Pues mientras yo luchaba para darte todo Urlándote tú hacía las cosas a todo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Se quedé brillante en el vestido y lo diré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado su paloma se le fue Y un saludo para todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana Y esta es la pureza musical de México Cuando llegué, saqué el vestido y corriéndote a buscarte De la emoción, de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré ¿Y qué no fui? Pues mientras yo luchaba para darte todo Urlándote tú hacía las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Se quedé brillante en el vestido y lo diré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado su paloma se le fue ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Se quedé brillante en el vestido y lo diré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado su paloma se le fue Quiso saber que se siente un reentierro con la banda Y contrató una carroza el señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen mis amigos de parranda Hicieron un simulacro de un entierro de adeveras Tenía muchas mujeres, le lloraban muy sinceras Y le tocaba la banda, la canción, puño de tierra Le tocan las golondrinas cuando van bajando el penetro Y cuando abrieron la caja todos se saltaron riendo Más cual sería su sorpresa Que don Pancho estaba muerto Y saludo para Papanta Veracruz Para la familia Santes García Y puro tierra caliente paisano Hizo jugar con la muerte y pasó una tragedia Esto que sirva de ejemplo desde a don Joaquín Rivera Lo que le pasó a don Pancho puede pasarle a cualquiera Le tocan las golondrinas cuando van bajando el penetro Y cuando abrieron la caja todos se saltaron riendo Más cual sería su sorpresa Que don Pancho estaba muerto Más cualquiera Quintas personas Más cualquiera Másaje Más XY Mucho Vamos Más 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 Ando buscando por mar y tierra Una mujer que me quiera Ya estoy cansado de tantas penas Que muchas hembras me hicieran Quisiera una mujerecita Pero que mucho me quiera Que esté muy bien hechecita Y que en mis brazos durmiera Andale tu chaparrita Grandota gordita Morena guarita Regálame unos besitos Para probar su boquita Y la miradita Y el brillo de sus ojitos Andale tu chaparrita Grandota gordita Morena guarita Permítanme acariciarlas Para saber a cual quiero Las pruebo primero Y nunca voy a olvidarlas Y no soy tan exigente Y no soy tan exigente Chiquita La pureza musical de México Paisano Ando Ando Anda guarita De ojitos claros Me traes bien bocabajeado Y no soy tan exigente Y a ti morena Y a ti morena De pelo largo Te traigo el ojo clavado No más que quieran Les pongo El fierro de mi ganado Para que prueben los besos Que da un hombre enamorados Que da un hombre enamorado Grandota gordita Morena guarita Permítanme acariciarlas Para saber a cual quiero Las pruebo primero Y nunca voy a olvidarlas No es por presunción amigo Decirte que ella me ama Tampoco es indiscreción Que ella me lleva en el alma Te acepto a ti por despecho Pero ella sí no te ama Llévatela tú mi amigo Muy lejos y hazla feliz Bórrale todos mis besos Bésale toda la piel Donde menos te imagines Ahí también la besé Si un día pronuncia mi nombre Cuando le hagas el amor Finge que no la escuchaste No interrumpa su pasión Es que le quedo grabado Dentro de su corazón Y un saludo para mi gran amigo Serapín Juncos Paniagua Y es la pureza musical de México Aléjala de mi vida Quítame la tentación Si la encuentro no respondo Si perdemos la razón Si un día cae entre mis brazos Se desborda la pasión Si dejo libre el camino No es por falta de cariño Lástime su corazón Y por eso está dolida Si su mente me rechaza Su corazón no me olvida Aunque mucho tu esfuerzo Tus intentos son en vano Te tengo malas noticias Nunca vamos a olvidarnos Porque tengo en mi poder Las caricias de tus manos Todo el tiempo Yo he escuchado Que para olvidar Las penas No hay como tomar Tequila Y es que se van olvidando Los tragos Las van matando Pero son Puras mentiras Ya vaciamos Las cantinas Y hasta faltaron Botellas Y sangran Más las heridas Juntos andamos Borrachos Como dos grandes amigos Yo y mi corazón Herido Corazón Borracho ¿De qué nos sirve Matarnos solos Con tanto vino? Con tanto vino Si ya sus besos Ya no son nuestros Ya son ajenos Son de otro dueño Corazón Borracho Vamos parando No No tiene caso Tú y yo Tú y yo Muriendo Siempre borrachos Y ella durmiendo En otros brazos Y llorar por ella No va a matar Mejor vamos a brindar Por ella Es paisano Corazón Borracho ¿De qué nos sirve Matarnos solos Con tanto vino? Con tanto vino Si ya sus besos Ya no son nuestros Ya son ajenos Son de otro dueño Corazón Borracho Vamos parando Vamos parando No No tiene caso Tú y yo Muriendo Siempre borrachos Y ella durmiendo En otros brazos Corazón Borracho Viendolo bien Ya no te voy A detener Ya no te voy Al suplicar Ya me cansé Yo que levanto Cada noche Para ti Un altar Tú lo destruyes Cada día Al despertar Y ya estoy harto De luchar Por conservar Tu amor Si tú te vas Viéndolo bien Descansaré Y somos para ti La pureza musical De México De México Viéndolo bien Viéndolo bien Ya nada Queda Entre los dos Tú me haces Tú me haces daño Y yo a ti Ya no hay amor Yo que levanto Yo que levanto Cada noche Para ti Un altar Tú lo destruyes Cada día Al despertar Y ya no hay amor Y ya estoy harto Y ya estoy harto De luchar Por conservar Tu amor Si tú te vas Viéndolo bien Descansaré Si tú te vas Si tú te vas Viéndolo bien Descansaré Descansaré Si tú te vas Si tú te vas Te vas Si tú te vas ¿Pa' qué me sirve la vida? Si ya no te tengo aquí ¿Pa' qué me sirve la vida? Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme y no estar lejos de ti ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero? Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero? Si estoy sin ti ¿Pa' qué me sirve la vida paisano? Si ya no la tengo aquí Mejor sirvan las obras que me cante la pureza musical de México Mejor quisiera morirme y no estar lejos de ti ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero? Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero? Si estoy sin ti ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero? Si estoy sin ti ¿Pa' qué me sirve la vida? Si estoy sin ti Por Dios no me pregunten si todavía la quiero Porque la estoy amando y no la puedo olvidar Y cuando la preguntan me llenan de tormento Y hasta siento ganas de irla a buscar Mi mente la recuerda, mi cuerpo la reclama Conservo la esperanza que un día volverá Y probaré de nuevo el néctar de sus labios Y otra nueva historia podremos empezar Pero por el momento no me pregunté nada Y déjeme solito Que quiero desahogar esta maldita pena Que me destroce el alma Estoy desesperado y a punto de llorar Y no se equivoque paisano Y no encuentran consuelo Una mullida almohada suplanta su lugar Y cuando me preguntan de estrecho entre mi pecho Estoy enloquecido por tanta soledad Pero por el momento no me pregunté nada Y déjeme solito Que quiero desahogar esta maldita pena Que me destroce el alma Estoy desesperado y a punto de llorar Que quiero desahogar esta maldita pena Voy por el mundo sin rumbo, Kiko No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Una que sea, pa' mí es igual Lo que es la pureza musical de México, paisano Y si algún día yo la encontrará Y me llorará pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario, por el contrario Yo la bendigo, por ese amor Yo te ame Dios Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Una que sea, pa' mí es igual Toma, no más se va Música Mejor me voy de tu lado vida mía Porque yo he visto que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoran con lo por el corazón Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu pasión Y si, mejor, mejor me voy Y es la pureza musical de México Pero si tú jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoran con lo por el corazón Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu pasión Que ya te vas Que lo nuestro se fue al lodo Que no faltó darnos más Yo creo que te di de todo Que estar conmigo te asfixia Que ya necesitas aire fresco Que lo que tú necesitas Ya no es lo que yo te ofrezco Eres tu libertad Si tu libre siempre ha sido Yo nunca pongo cadenas A quien quiera estar conmigo Sabes que puedes marcharte Cuando te pegue la gana Aunque no lo quieras creer Aunque no lo quieras creer No haces falta aquí en mi cama Te propongo un trato Te propongo un trato Que si existe un contrato No lo tomes a insulto Es un simple papel Me lo puedo pasar Por el arco del triunfo Te propongo un trato Te propongo un trato Porque existe un contrato Aunque te suene extraño Es un simple papel Y lo puedes usar Cuando vayas al baño Y lo mejor Tú sigue tu camino Y yo el mío La pureza musical De México De lo que fue ya no es Yo te agradezco por todo Vivimos bellos momentos Si se acabó pues ni modo Yo te deseo Yo te deseo lo mejor Allá en tu nueva conquista Solo te pido un favor No te apartes de mi vista Te propongo un trato Que si existe un contrato No lo tomes a insulto No lo tomes a insulto Es un simple papel Me lo puedo pasar Por el arco del triunfo Te propongo un trato Porque existe un contrato Aunque te suene extraño Es un simple papel Y lo puedes usar Cuando vayas al baño Le he cantando a todo el mundo A la vida Mujeres, caballos Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus adiós Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de libia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantarte este su canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus trece hijos queridos Por los que has luchado tanto Gracias mi viejo por lo que me has enseñado Y si más quiero que escuches mi canto Que con amor para ti cada letra lo ves La pureza musical de México A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues así parado Mi viejo cabeza blanca Tú sabes cuánto te quiero Aunque a veces esté ausente Que traigo en mi pensamiento Me hiciste hombre de trabajo Y de buenos sentimientos Se me hace un nudo en el pecho Al cantarte este su canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus trece hijos queridos Por los que has luchado tanto Cuando me vaya del mundo No quiero que a mí me llore Solo quiero una gran banda Pa' que me cante canciones La canción carta de luto Es una de las mejores Cuando me vaya del mundo No quiero que a mí me llore Solo quiero que a mí me llore Solo quiero una gran banda Pa' que me cante canciones La canción carta de luto Es una de las mejores Ya cuando me estén velando No quiero verlos llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Vivan su vida tranquilos De vida y una no más A mi familia y amigos Yo les quiero recordar Yo les quiero recordar Cuando me estén sepultando Recuérdenme nada más Y los amores que tuve No me vayan a olvidar Mi vida fue muy humilde De valores muy sinceros Por eso cuando yo fuera Quedarán buenos recuerdos Ustedes vivan felices Que yo estaré allá en el cielo Y no se agüite paisano Es la pureza musical de México ¡Ay! ¡Qué poco! Yo quiero una caja humilde Rodeada de muchas flores Que estén todos mis amigos Pa' que me canten canciones No quiero ver caras tristes Y no quiero que me lloren A mi familia y amigos Nunca los voy a olvidar Primero Dios desde el cielo Cuidaré por los demás Disfruten muy bien su vida Y no me olviden jamás Mi vida fue muy humilde De valores muy sinceros Por eso cuando yo fuera Quedarán buenos recuerdos Ustedes vivan felices Que yo estaré allá en el cielo Música Música No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú Voy sufriendo una desilusión Voy sufriendo una desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Me rompiste el corazón Que caro estoy pagando por quererte Que caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo una desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Que me fingiste Conservo en el bolsillo izquierdo La letra de aquella canción Que escuchamos esa noche Cuando nos juramos amor Conservo el brillo de tus ojos Lavados en mi corazón No entiendo por qué te marchaste Dejándome este gran dolor Yo no debí amarte Como te amo Yo no debí amarte Sabiendo que eras un error Porque tú no eras libre Tu dueño no era yo Pensé que con el tiempo Conquistaría tu corazón Pero no me arrepiento Porque lo que lloró Hoy alimenta este amor La pureza musical De México De México Nunca voy a reprocharte Lo que estoy sintiendo hoy Si yo volviera a ser Si yo volviera a nacer Cometería el mismo error Yo no debí amarte Como te amo Yo no debí amarte Sabiendo que eras un error Porque tú no eras libre Tu dueño no era yo Pensé que con el tiempo Conquistaría tu corazón Pero no me arrepiento Porque lo que lloró Hoy alimenta este amor Lo que lloró 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 Lo que lloró